Nosotros tenemos al Tal Arrangel contra Rochette. Ellos tienen a Naitán Nández como lateral derecho, José María Jiménez, Atlético de Madrid, Olivera, Olaza, Bentancur, Juventus, Ugarte, PSG, Pelistri, también anda en Europa, Brian Rodríguez, es el de la América, Maxi Araujo de Toluca, Darwin Núñez, Liverpool. La carne de peruanón no es transparente y ponlo en televisión azteca mejor. Centrales del Atlético y Napoli versus chivas y rayados. ¿Dónde están los defensas? No puedes poner a jugadores que se van de fiesta, a jugadores que no entrenan bien, a jugadores que son propensos a lesiones porque no se cuidan, a jugar con esta intensidad. Necesitas mucho compromiso también de la plantilla. Mira el Tal, mira el Tal. No, los uruguayos de verdad, gente, hay que decirlo, están a otro nivel. Y Sudamérica en general. Mira el Chino Huerta arrastrándose. El Chino Huerta arrastrándose. ¡No! Edson, juegas en la Premier. Eres el capitán. Muchos te consideramos el mejor futbolista de este equipo. Y no puedes dar ni un simple pase de desahogo. ¡La regalas! A ver, miren, este balón lo perdió Edson Álvarez. Vamos a ver en dónde termina la jugada Edson. Miren esto, el jugador este de Uruguay, no alcanzo a ver quién es, ya se fue a marcar solo y Edson lo sigue siguiendo. A ver, ¿creen que tiene culpabilidad el Tal Arrangel? Para empezar, esa zona debería ser de Edson Álvarez. Pero Edson Álvarez no debió de haberlo seguido. Un futbolista que juega en la Premier debería de tener muchísima más lectura de juego que esto. Miren dónde se queda. Tuvo mucho más para ser el Tal Arrangel. ¿Saben cómo fue? A ver, me van a bancar con esto. Me van a bancar con esto. ¿Recuerdan el gol que falló Huescas en la final contra Malagón? En el último minuto. Le pegó igual Pelistri. Le pegó igual. Machucado. Veanlo. Igualito que el de Huescas. Machucado. Malagón sí la paró en aquella ocasión. Y hoy Tal Arrangel ni siquiera llegó. Miren a Orbelín Pineda cayéndose solo, señores. Orbelín. Orbelín no es la Liga MX. Ahí no te van a marcar los clavados. No te tires. No. Es que no puedes fallar esas recepciones. Miren la diferencia de actitud, de físico y de intensidad. Vean. Para que no digan que yo les estoy vendiendo humo. Miren en dónde arranca la jugada Darwin Núñez. Da el pase y está acá. Está atrás de uno, dos, tres, cuatro jugadores y dos futbolistas. Que en teoría deberían ir más rápido que él. Miren cómo termina la jugada Darwin Núñez. Habiendo superado a esos seis futbolistas de México. Que les faltó actitud. Les faltó intensidad. Y les faltó físico. Soltura física para hacer lo que hizo Darwin Núñez. No nos podemos comparar contra un delantero que juega en la élite. Y nuestros futbolistas, perdónenme, no quiero ser muy drástico. Pero nuestros futbolistas medianitos. Por eso Darwin Núñez juega en el Liverpool. Y por eso el Toro Guzmán. Por eso el Chiquete Orozco. No han podido salir. Y muy difícilmente van a poder salir de la Liga MX. No, a ver. Aquí el Tala sí nada que hacer. Lo que se me hace raro del Tala. Es que estaba cantadísimo que se le iba a dar a Darwin. Y miren lo que hace. Yo creo que aquí todos los que hemos jugado FIFA alguna vez. Sabemos cómo iba a terminar esta jugada. Y miren el Tala Rangel hacia dónde se tira. Vean, aquí ya estaba vencido. Eso se me hace raro. Error de lectura para mí. Pero aún así no podía hacer mucho. Aún así no podía hacer mucho. Pero achicó mal. Que lo ha de ver. Es que a ver. Miren dónde inician su jugada. Y a qué velocidad, a qué ritmo inician sus jugadas ellos. Miren. Mientras aquí está Memote, Orbelín, Vega, creo que es este. Guadalvarado. Y Chino Huerta. Pelota que juega en corto. Vean, aquí ya recepcionó. Y ya cambió de ritmo todo en la misma jugada. Y todos los demás comiendo camote. Hay mamita lo que nos va a hacer Brasil. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es que nos esperan tiempos oscuros en la selección mexicana. Llegan técnicos, se van técnicos. Llegan directivos, se van directivos. Y seguimos en lo mismo. ¿Qué más se puede hacer? No sabemos. México es un país de 130 millones de habitantes. Y Uruguay, mucho respeto para Uruguay, para su selección. Por algo son la garra charrúa. Por algo tienen dos mundiales. Y también por algo, México no ha podido pasar nunca de octavos de final. Pero a ver, yo les voy a decir algo. Dejemos de creernos la mentira que nos vende Televisa. De que México es el gigante de la CONCACAF. Dejemos de pensar que podemos competir. Dejémonos esa mentira ya, fuera de nuestra cabeza. Somos una selección mediana. Somos una selección mediocre. Llena de futbolistas que sí, podrán ser muy buenos. Pero que no les interesa en lo más mínimo trascender. Les interesa ir a la selección, tomarse fotitos, subir historias a Instagram. Y ahí ver si funciona el entrenamiento. Tenemos un entrenador que su máximo logro es haber ganado una medalla de bronce. Con una selección mexicana que tenía que haber ganado el oro. Dejemos de creer que si vamos a CONMEBOL pasamos al mundial. Señores, si vamos a CONMEBOL no le ganamos ni a Bolivia, ni a Venezuela. Nos meten tres, nos meten cuatro. Somos una selección mediana, mediocre. No le crean a los creadores de contenido que les tratan de vender humo. Diciendo que la selección está progresando. Diciendo que con Jimmy Lozano y con la bomba Rodríguez las cosas van a ser distintas. Dejen de creerle a Televisa que nos vende una selección que... O sea, tú ves los comerciales de Televisa y parece que estás viendo a la Francia campeona del mundo en el 2018. Combinada con la Argentina del 2022. No puede ser. No puede ser, de verdad. Ya no nos creamos más eso. Y ojo, agárrense que se viene lo peor. Estados Unidos tiene cinco años tomándose en serio el fútbol. De hace cinco años para atrás solamente les importaba el fútbol americano. Ahora, Estados Unidos tiene cinco años con un proyecto deportivo funcionando. ¿Y qué creen? Nosotros ya no les podemos hacer ni sombra. Ni sombra. Agárrense que en una década, Estados Unidos, si esto continúa como va, Estados Unidos va a ser el más ganador de la CONCACAF. Si se viene lo peor, ¿pero por qué gano Shea Baun? No, 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 no. Y otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Se pudo haber traído a Bielsa, pero ¿saben qué? Que los brillantes directivos que tenemos prefirieron darle la oportunidad a alguien de casa, a un paisano. A alguien que se merecía, que se lo había ganado con trabajo, que iba a conectar con los jugadores. Simor, estoy de acuerdo con Junior porque también no mames, también desmeritas a otras anteriores selecciones buenas. No, 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 no. A ver, díganme cuáles son selecciones buenas que hayamos tenido. Díganme, díganme una buena selección que hayamos tenido buena en el pasado. Y no me salgan, no me salgan por favor con las típicas jugamos como nunca pero perdimos como siempre. 2014, se cagaron contra Holanda. ¿Qué te puedo decir? 2006, se cagaron contra Argentina. ¿Quién más? La del piojo y si tienes razón para paisanos, mejor te hubiesen puesto a ti bebé, estás bien paisano, tejejejejeje. Ok. No, a ver, no quiero demeritar a ninguna selección. Estoy hablando de la actual, señores. De la actual.